Sí, la verdad que estamos a full, acá en los últimos entrenamientos ya, últimos detallitos. Ya mañana es el festival, así que estamos bastante ansiosos. Este año lo prepararon con alguna temática especial, por grupo, digamos, de las patinadoras. Mucho no podemos adelantar, pero lo que se pueda decir, obviamente, para invitar a la gente. Sí, este año nos vinimos con una temática bastante especial, aparte de que son los 10 años de patín en el club. Quisimos hacer algo un poco diferente y pusimos una temática. No quiero contar qué es, porque si no vamos a sacar todo el efecto sorpresa. Pero, digamos, todo va a estar relacionado a un tema específico que se ha preparado. Sí, sí, así es. Aldi, ¿cuántas patinadoras, cómo han, digamos, realizado todo este año? Sabemos que en lo que es patín de competición les ha ido excelente. Me imagino que vamos como balance, es un buen año este 2018. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos. Este año tenemos cerca de 80 patinadoras, las tenemos divididas en cuatro grupos, lo que es artístico. Las chicas de competencia están dentro de los grupos artísticos, junto con chicas que no patinan. Así que ahí es un tema de inclusión que nos encanta, las chicas se tratan muy bien. Fuimos dividiendo por grupos, así llevamos las temáticas de los bailes y todo. Y bueno, también vamos a tener la presentación del grupo NOA, que les fue realmente muy bien este año en competencia. Y bueno, nada, invitarlos, que vengan, que va a haber muchas sorpresas para todos. ¿A qué hora comienza todo? ¿Cuánto es el costo de la entrada? Porque sabemos que muchos papás familiares ya obviamente tienen la entrada reservada. Digo, para la gente que les gusta ver el espectáculo, que tal vez no tienen nadie en la familia que patine, pero les gusta ver el show justamente. Sí, claro que sí. El espectáculo empezará a las 21 horas, empieza recontra puntual siempre, como todos los años. El costo de la tarjeta será de 100 pesos. Pueden venir un ratito antes, vemos que ya está el predio preparado, con sillas, como siempre con servicio de buffet. Para, bueno, una linda propuesta de viernes por la noche. Sí, sí, les aconsejo que vengan antes para buscar el lugar bastante adelante, que siempre se llena bastante tempranito. Y nada, recordarles que se empieza súper, súper puntual, así que vénganse un ratito antes para no perderse nada. Aldi, ¿tienen clubes invitados o solamente es argentino? Sí, este año invitamos al Club Deportivo Unión Progresista y a Central, solamente los locales, como para que sea algo más en familia de San Carlos, digamos. Algo que también la gente espera son los trajes, ¿no? Que se confeccionan durante todo el año. Este es el festival donde también se presenta. Sí, sí, es así. Este año empezamos desde muy temprano, mucho brillo, mucho bordado, mucha lentejuela, purpurina, el maquillaje, el pelo, todo. Así que a full. ¡Gracias!